Adolfo Pérez de León, Ramón Núñez, Ramón Núñez para el Canal 51. Te vi esta mañana en una entrevista en la Z 101, haciendo una especie de resumen de lo que es tu labor a través de estos casi cuatro años en Promesa de Cali. ¿Cuáles son las perspectivas para este 24-28? Estuvimos rindiendo cuentas de lo que ha sido nuestro paso por Promesa de Cali, tres años y nueve meses de gestión, 94 nuevas farmacias del pueblo, hemos duplicado el abastecimiento de los hospitales públicos y hemos constituido a Promesa de Cali como un motor de la transparencia. Ya para la segunda etapa, en este segundo periodo, el gobierno del presidente Luis Abinader, vamos a ver qué planes tiene primero Dios con nosotros y luego el presidente. El PRM, usted también es un importante dirigente del Partido Revolucionario Modelo, perspectiva de llegar a los 70 para el presidente Luis Abinader. Bueno, estamos trabajando muy fuerte, las encuestas le dan 67% de simpatía, de intención de voto, tenemos que llevar esos votos a las urnas, cuidarlos, garantizarlos y lograr entonces un resultado electoral que vaya en esa dirección. Hay que trabajar todos los días, con fuerza, con intensidad y con emoción, porque estamos ya a ley de muy pocos días de una gran victoria. Gilberto Santana, Plataforma APE, Abinader Presidente. Haciendo siempre lo que hay que hacer, en el momento preciso, aquí en este lugar, dándole apoyo a este equipo de comerciantes que hemos trabajado en otro momento, y sin duda el trabajo que se está realizando es para que Luis Abinader gane con un máximo de 70%. Recientemente estuvimos en el Hotel Golden House, donde también se estuvo apoyando al candidato a senador Guillermo Moreno. ¿Cómo está esa actividad? Ese es un trabajo con entusiasmo constantemente sin parar hasta el 19 de mayo, y que nos hacemos con la victoria por el bien de todos los dominicanos y del país. Gracias, Luis. Gracias, hermano. Bueno, que el día 19 de mayo es un día de júbilo, de regocijo, de esperanza nacional, porque es un día donde la democracia nos conecta con las urnas y permite que el voto, la intención, la decisión del pueblo, se materialice y se haga realidad. Es un gran día y debemos estar muy felices porque cada proceso electoral es una oportunidad para nosotros renovar, fortalecer y avanzar en nuestra democracia, consolidarla hacia el futuro. Gilberto Santana, un gran libro. ¿Cómo van los trabajos actualmente, Gilberto, en cómo tuve el partido nacional y en Francia? Excelentemente bien, totalmente motivado, cada día trabajando para que Luis Abinadel sea alto con el 70%, porque así la nación lo está pidiendo. Así que sin duda, haciendo lo que siempre hemos hecho, trabajar por el bien de todos. ¿Cuál es su mejor mensaje a la militancia política del PSG para que el 19 de mayo, pendiente, para que salgan a apoyar a su candidato preferido? Que sabemos y conocemos de la gran simpatía que Luis Abinadel tiene hoy en día, pero que las elecciones se ganan en las curvas. Y entonces lo que debemos hacer es todo, lo que ya tomamos la decisión de que Luis Abinadel siga al frente de la esposa pública, es que llevemos a todos nuestros amigos y familias a votar, para que ya a las dos del día estemos celebrando el club, junto y en un día. Calmero Rodríguez, Ramón Núñez y del Moro para el Canal 51, ¿de qué se trata esta actividad? Sí. ¿De qué se trata esta actividad, Calmero? Pues, diferentes organizaciones en el sector del ambiente, pequeñas y medianas empresas, los PYMES, pues nos hemos reunido para ir escuchando las propuestas de los diferentes senadores de la República Dominicana, que ya hemos recogido cerca de 20 provincias y directamente hoy estamos cumpliendo aquí por el senador de la capital, candidato senador de la capital, Luis Moreno, y en el asesco del candidato de Santo Domingo, Antonio Cabero. Para que ellos nos hablen, ahora, y nos expliquen a todos nosotros, a los sectores más pujantes de la República Dominicana, que somos la PYMES, que aportamos prácticamente más del 50% del propio Nintendo Brutti, más del 50% de la economía dominicana, justamente para que nos expliquen cuál es su perspectiva entre nosotros, que es que reitero, somos la bujilla, somos el motor fundamental del desarrollo económico del país, porque es cierto que los grandes empresarios son grandes contribuyentes, es cierto que son grandes contribuyentes, grandes empresarios, porque nosotros, los MIPIMES, justamente somos sus principales clientes, así que el otro 50%, 60%, 40% que aporta a los grandes empresarios, de alguna forma, se debe a que nosotros somos los principales clientes de los grandes empresarios, y en ese sentido, pues, nosotros estamos haciendo estos encuentros con los diferentes que hay a todos los senadores para que repliquen la perspectiva del desarrollo de los MIPIMES. ¿Cómo se puede evaluar el crecimiento de la pequeña y mediana empresa en estos últimos cuatro años? Nosotros estamos muy satisfechos, realmente, del gobierno de los Estados Unidos, porque evidentemente fue el caso del MIPIMES, antes para todos tener un préstamo, había una serie de trabas y requerimientos, y solamente se tenía un presupuestado de unos 2.000, 3.000 millones de pesos al año, actualmente hay una cartera de 15.000 millones de pesos, y se subió el monto, antes se prestaba hasta 5.000, ya prestaban hasta 3.000, 4.000 millones de pesos, y hasta 5.000, porque en estos tiempos modernos ya, para ser una empresa, una microempresa, ya con 5 millones prácticamente no te da para mucho, es decir, que mira como antes, que 2 millones de pesos tú podías montar una empresa, sino que se necesita más, y el presidente ha otimperado esa situación. Lo mismo están también con los empresarios agropecuarios, que justamente el balón agrícola está aportando más de 25 millones de pesos, a los MIPIMES, que son del campo, y lo que dan los alimentos necesarios para el desarrollo de nuestra nación, porque sin comida no hay nación. Se ha hablado en varias ocasiones de eliminar lo que es el anticipo, ¿qué usted piensa sobre eso? Estamos en discusión sobre el anticipo, porque si bien es cierto, que para algunos sería conveniente, puede ser también que algunas personas que no son tan conscientes, se agarren del anticipo de ahí para poder tratar de evadir algunos compromisos que necesita todo gobierno para el desarrollo de la nación entre los colectivos. O sea, que se está en discusión y análisis de eso. Gracias, líder. Ok, muy bien. Nos encontramos aquí con el abogado Cándido Simón. Yo soy Ramón Núñez y del Moro, para el Canal 51. Yo le quiero preguntar específicamente sobre el caso de la Dominicana y la muerte de un patrón de nacionalidad china. ¿Qué posibilidades tiene esa persona de resultar con una condena benigna o inocente? Mire, lo primero es que eso fue producto de una provocación. El chino la pateó y la golpeó. Cuando los golpes, las heridas o las muertes son provenientes de vías de hecho de parte de la víctima, eso se llama homicidio por provocación. En consecuencia, la pena máxima, máxima, son de dos años. Usted se preguntará si el hecho de que ya se haya salido del país o no se haya presentado a la justicia es una... Señora Tala, acaba de llegar. Sencillamente no, porque la pena máxima a una agravada es de dos años. Por una parte, y por otra parte, ¿qué sabía ella que siempre se había muerto? Además, había una orden judicial contra ella, porque ella no estaba prófuga, jurídicamente no era prófuga. Porque para declarar la prófuga tenía que asistarla y no comparecer. O tratarse de un hecho flagrante y que le traiga una orden de arresto. Y eso hasta el momento... En virtud de la TIC procede del Código Procesal Penal. Consecuentemente, ya no era prófuga, jurídicamente, al momento de su arresto. Ah, ya si vino, si no vino a entregarse, después que murió. Pero, incluso, fíjate que fue con un detonillador, ni siquiera la intención de matarla. No hubo premeditación. Evidentemente que no, porque si fue con un detonillador, que encontró en ese sitio, casi inmediatamente después de golpearla y patearla. Sí. Obviamente que no tuvo la intención propiamente de causarle heridas que le causaran la muerte, ni tampoco lo premeditó. Y otra cosa importante, una patada de un chino no es una patada cualquiera. Sí. Gracias, líder. Uno de nuestros expositores. Próximo senador. Y él con todos los equipos. La doctora Tara, los pilas que le acompañan. Dina Maci. Por favor, su día. Por favor, su día. Alberto Atala, Ramón Núñez y del Moro para el Canal 51. Bueno, te vemos muy activos apoyando la candidatura del candidato al senador Guillermo Moreno en diversas actividades. Háblanos un poco sobre eso. Estamos apoyando en cuerpo y alma junto a todo el partido, a toda la maquinaria del PRM y de los aliados. No al candidato a senador, al seguro próximo senador de la capital con Dios delante. Gracias, líder. Guillermo Moreno, Ramón Núñez para el Canal 51. Bueno, ayer estuvo en una actividad con Jan Luis Rodríguez. Mucha gente. ¿Qué le pareció? Espectacular actividad. Yo quiero decir una vez más, yo sabía que Jan Luis tenía muchos amigos. No me imaginaba que tenía tantos amigos y amigas tan entusiastas que todos encendieron ese recinto de Mauricio Baez e hicimos un acto, hicieron un acto espectacular de apoyo que muestra también la fortaleza de esta máquina. Y el cariño de la gente hacia usted. Y el cariño de la gente y también a Jan Luis. Gracias, líder. Gracias, líder. Diferentes federaciones y asociaciones de personas se han conocido en el día de hoy para disfrutar de la vida en nuestros estudiantes. ¿El tema específico para los pequeños y los microempresarios que quieren que tengan nuevos para este periodo 20. Estamos trabajando en un proyecto de ley de formalización empresarial para darle los incentivos necesarios a los microempresarios, a las microempresas para la formalización. Ustedes saben que el valor del 98% del tejido empresarial es MIPIMI y de estas un 60% son informales. O sea, no existe legalmente, no están bancarizadas, no están en seguros médicos, no están en las Fueras Sociales y Pensiones. Entonces hay que ir formalizándolas poco a poco. Estamos trabajando en un proyecto. Gracias, señor. Gracias. 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 Bienvenidos a este encuentro, a nuestra conferencia con los empresarios de Santo Domingo, Nuevo Instituto Nacional, una digna representación de los empresarios y actores de nuestra política. De mediado vamos a dar inicio formal, poniendo este evento en manos de Dios. Para eso empezaremos llamando a la licenciada María de Pilar Pérez de Desma. Adelante. Adelante. Gracias. Buenas tardes. Bienvenidos todos. Agradecemos su presencia ante nuestra convocatoria. Estamos aquí para presentar ante nuestro creador esta actividad. Agradecemos que estemos de pie. Padre celestial, te damos gracias por estar aquí en nuestra reunión. Reconocemos tu poder, tu gracia y tu misericordia. Llévanos todos en esta actividad de la mejor manera, ante tu voluntad y ante la victoria. Gracias. Amén. 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 Amén.